¿Qué tema vais a tocar para despedir el programa? Es una canción que está en nuestro disco, pero es una canción de un amigo nuestro, que es Héctor Arnau, y se llama Canción Total. Es una canción total. Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como amenaza extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancados. Combinaríos, bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis lemas que te obligarán a consumir y a consumirme. Adquiérenme, 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 para que solo tú me disfrutes, adquiérenme, para que solo tú me disfrutes. Y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de una casa, de un trabajo, de una pareja, destinada a la socialdemocracia y a la tibieza, de una casa, de una casa, de una casa, miedo, ensordecedor y aburrimiento, miedo, ensordecedor y aburrimiento, miedo, ensordecedor y aburrimiento, miedo, ensordecedor y aburrimiento, y la dominación de las capas más cultas y del conocimiento. Destacible, 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 destacible... Destacible, 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 destacible... Destacible, destacible, destacible... Estrella Galicia